Eric, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. El 14 de agosto de 1952, Alfred Sobi publicó un artículo en la publicación L'Observateur, titulado Tres mundos, un planeta. Estábamos en plena guerra fría entre el capitalismo y el socialismo, la descolonización todavía balbuceaba. Porque quería hablar del tercer mundo, una expresión que surgió en 1952 bajo la pruma de Alfred Sobi, un economista, un demógrafo francés, que escribió un artículo que se llamaba Tres mundos, un planeta. Recordemos que la situación era la guerra fría, el llamado mundo libre, contra el socialismo realmente existente. Y escribía Sobi, hablamos de dos mundos en presencia, de la guerra posible, de la coexistencia pacífica, olvidando demasiadas veces que existe un tercero, en suma el más importante, el primero en la cronología. Es el conjunto de los que llaman, en estilo Naciones Unidas, los países subdesarrollados. Lo que le importa a cada uno de los dos mundos, es decir, al capitalismo y al socialismo, es conquistar el tercero, o al menos tenerlo al lado. Y de ahí previenen todos los problemas de la coexistencia pacífica. Pero ¿por qué dice Tercer Mundo, Sobi? Porque toma una figura que había sido utilizada por el abate de Cies a fines del siglo XVIII, que pronunciaba la Revolución Francesa, donde también en Francia en ese momento había tres estados. El primer estado era la nobleza, el segundo estado era el clero. El tercer estado, lo que no era ni noble ni clero, era el 98% de la población francesa. Esto es, lo que era ni noble ni clero va desde la burguesía hasta los campesinos. Tan heterogéneo. De ahí que el abate de Cies haya publicado su panfleto con el siguiente título. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué es ahora? Nada. ¿Qué busca? Ser algo. Entonces, Sobi va a tomar esta división, va a identificar el primer mundo con el capitalismo, el segundo con el socialismo, y el tercer mundo va a ser los que no están alineados ni con uno ni con otro, los famosos no alineados. De ahí que la expresión tercer mundo fue predominante en el pensamiento en los años 60 y 70 del siglo pasado. Eso además fue perfeccionado con la teoría del centro-periferia. Lo interesante es que la categoría tercer mundo designaba una realidad, pero al mismo tiempo expresaba un destino. Lo dice el propio Sobi. Este tercer mundo, ignorado, explotado, despreciado, como el tercer estado, también quiere ser algo. Es decir, el tercer mundo, mayoritario en el planeta, no es nada y quiere ser algo. Por lo tanto, ahí caben todas las descolonizaciones, todas las guerras de liberación. En 1952 falta todavía dos años para Dien Bien Phu, ocho años para la... un par de años más para la guerra de Argelia y para la independencia. El tercer mundo es ese tercer mundo, hecho de Patris Lumumba y del Che Guevara y de Fidel, y la conferencia de Bandung. Entonces, es una palabra, es un concepto, pero que también entraña un destino. Pero, tercer mundo, no era algo que fuera valorado, digamos, por otras instituciones u otros pensamientos. Había que encontrar otro nombre para llamar al tercer mundo. En 1981, un economista holandés del Banco Mundial, Antoine von Atmael, elaboró el concepto de países emergentes. Es que el tipo quería alargar un fondo de inversión, pero llamarlo fondo de inversión tercer mundo, le sonaba estagnación económica, con actuaciones políticas negativas. En cambio, a países emergentes, era progreso, elevación, dinamismo. Incluso si vamos a ver la Real Academia, emerger es salir a la superficie, salir de lo interior, ser visible. Eso lo hizo en una conferencia, escribió un artículo en esos años, y el propio Van Atmael quedó admirado por el éxito que tuvo esta nueva operación, porque sacaba del medio toda referencia política. Tercer mundo significa estar explotado. País emergente significa querer ser como los grandes, como los países centrales. Por lo tanto, hablar de tercer mundo o de país emergente, no es solo designar una realidad que se asemeja, pero sobre todo es dar un destino distinto, y ponerlos a los países emergentes en una línea de desarrollo que tiene que ser la que pregoniza el consenso de Washington. Tercer mundo nos habla de liberación nacional, país emergente nos habla del neocolonialismo. En el 2017, la revista del establishment The Economist, medio como lo bardeó a este economista, diciendo que había escrito un libro, El siglo de los países emergentes, y el The Economist le dice que el autor deseaba crear lo que había nombrado. Es decir, había hablado de países emergentes, pero no se sabía muy bien quién es, qué es, y cómo funciona. Por supuesto, el miércoles seguiré hablando de cómo tercer mundizaron a países que eran desarrollados. En 1960, China representaba el 36,4% de la riqueza mundial. A mediados del siglo XVIII, la India aportaba el 25% de la riqueza mundial. Y después de la colonización, estaban al 5% y al 4,4%. Esto es el imperialismo. Pero más allá del tercer mundo y de países emergentes, el miércoles vamos a hablar del sur global. Y con respecto a lo que decíamos de Lorenzo Pepe, me tocó prologar una edición de la comunidad organizada. Y bueno, creo que no lo mencionaron, ¿no? Todavía no... No, no, no. Justo Picone, cuando se cortó, te iba a dar pie y así que... Dale, dale, dale. Pero termino mi participación con este relato. Cuando tenía 14 o 15 años, el padre de Lorenzo Pepe llegó a la casa familiar, lo agarró el hijo de la mano y solo le dijo, vení. Por supuesto que el joven Lorenzo tomó esa mano paterna atendida y así es como llegaron a Juntos a Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. Quizás, entre la multitud, pudo distinguir a los hijos la silueta de Perón, escuchar ese discurso y volver al hogar con la sensación de que algo grande, pero muy grande, venía de suceder en la historia argentina. Muchos años más tarde, Lorenzo Pepe llegó a Puerta de Hierro, la residencia de Perón en Madrid durante los años de exilio. Lorenzo ya había experimentado arrestos y cárcel, que era lo que esperaba, lo que era lo esperable para los cuadros sindicales en tiempo de resistencia. Al entrar, Perón lo abrazó durante varios minutos que parecieron eternos. Al finalizar la reunión, cuando se estaba despidiendo, Lorenzo Pepe le preguntó al general el porqué del largo abrazo y Perón le contestó, es que lo vi tan solo. Es decir, él solo, él era Lorenzo Pepe y no Perón, que era el que realmente estaba solo. Eso también me parece que es para recalcar y recordar una entrañable figura, un amigo, un compañero, que bueno, ahora nos seguirá aconsejando desde el comando celestial. Muchas gracias. 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 Gracias.